El hecho de trozar el material vegetal tiene que ver con la mayor cantidad de superficie que puede llegar a alcanzar este agua en ebullición para optimizar el proceso extractivo. Entonces, colocamos una cucharada, en este caso, de material seco de cola de caballo en 400 mililitros de agua en un recipiente directamente a la llama o, como en este caso, en un anafe eléctrico. Bueno, ahora tenemos que dejar que el material, que el agua, entre en ebullición y a partir de ahí se tomarán 20 minutos de ese proceso extractivo del material en ebullición. Bueno, una vez que comenzó el proceso de ebullición, que el agua comenzó a hervir, empieza el proceso extractivo y a partir de este momento tenemos que contar aproximadamente 20 minutos y luego retirar del fuego la preparación. Bueno, una vez que terminó el proceso de ebullición, retiramos del fuego el envase y vertemos el contenido en un recipiente donde ya tenemos nuestra decocción lista para ser consumida. ¡Gracias! ¡Gracias!